Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Pero ahí se vienta así como... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un aplauso para ustedes mismos Que no les importó que si... Nube, nubosidad, nada de eso Y vinieron a disfrutar de esta programación De la Casona Cultural Aquiles Nazoa En este mes de abril, mes rebelde Mes de la revolución Y por ello ya tenemos dos fines de semana Trayendo grupos del canto necesario Grupos del canto militante Y hoy, bueno, esta programación es especialísima Ya veo unos cuantos por allí, barbudos Algunos que vienen de las luchas Que estoy seguro que incluso acompañaron A esas agrupaciones desde su creación en el año 72 ¿Quiénes habían nacido en ese año, en el año 72? ¿Quiénes? ¿Quiénes ya andaban por ahí? Ah, rayando paredes Ah, conspirando ¿Verdad? ¿Quiénes estaban por allí? Bueno, vamos a disfrutar entonces hoy Ya vienen por allí los maestros De unas agrupaciones que Además recorrieron los mismos caminos De nuestro padre cantor Alí Primera Como lo es el grupo Ahora es ahora Merecido aplauso Y los Guaraguau Yo disfruté esta mañana Revisando en internet y en Youtube Los videos de estas agrupaciones Que se pierden de vista La forma como han representado nuestro país A nivel internacional Creando una imagen Excelente de nuestra patria Sobre todo en Centroamérica Allí vamos a poder encontrar unos videos Hermosísimos De presentaciones masivas De estos grupos Por cierto que por ahí están los Guaraguau Que fueron hasta secuestrados En el año 2017 Por el gobierno de Honduras Que no quiso que se presentaran Porque así son los gobiernos Que le tienen miedo Al canto de contenido Al canto revolucionario Y en este caso Tanto el grupo Guaraguau Como el grupo Ahora es ahora Nos han dado Nos han trazado caminos A las nuevas generaciones Y a las generaciones que vendrán Con sus letras Con sus cantos Con sus inspiraciones Vamos por supuesto A dar la bienvenida Primeramente Al pueblo de Caracas Y al pueblo de Venezuela Que está aquí Un aplauso para ustedes Vamos a tener Aquí la presencia De personal de la Embajada de Rusia Alexandra Abramova Alexander Basilev Alexander Chistó El Vice Ministro de Cultura de Cuba Fernando León Jacomino La Jefa de Agencias De Servicios Técnicos Profesional Cultural Tania Cabrera Fleites Agregado Cultural De la Embajada de Cuba En Venezuela Carlos Alejandro de la Yera Su esposa Coordinadora del Convenio Cuba-Venezuela Misión Cultura Niurka Yambia Cala Aplausos para ellos Por favor Coordinador Administrativo Del Convenio Cuba-Venezuela Iván Emilio Bustillo Coordinador del Convenio Cuba-Venezuela Joel Vargas Mora Entre otros invitados También tendremos Por supuesto A nuestro Ministro Del Poder Popular Para la Cultura El señor Ernesto Villegas Polia Bueno Ya estamos entonces Por iniciar Esta Presentación Del grupo Ahora es ahora Vamos a darle entonces Una fuerte bienvenida Un fuerte aplauso Para nuestros camaradas Del grupo Ahora es ahora Que desde el año 1973 Vienen llenando esos espacios Con el canto revolucionario El canto militante Vamos a darle entonces Un fuerte aplauso Jesús Hermando Guzmán Voz principal y bajo Elías Arreyes Cheder Maraquero Yuve Ramírez Percusionista Y voz José Isidro Galindo Violinista Y Orlando Martínez Gitarristra Con ustedes El grupo Ahora es ahora Hace tiempo pensamos Que la canción Podría ser La representación De unidad Pensamos Que con acordes Sembraríamos Futuro Nuestro sonido Acompañaría El grito De los campesinos De los obreros De los estudiantes Que la sangre Tendría justificación Ante la injusticia Hoy Seguimos firmes Con nuestras ideas Creemos En la justicia Creemos Creemos En los brazos Y las manos Enfallecidas Que labran El polveril De nuestro pueblo Creemos En la mirada Pura De los estudiantes De los muchachos En los uniformes Escolar Aquellos Aprendidas Y entienden Hoy Viramos Nuestra cielo Ya con Algunas cámaras Pero con Ese mismo Ador de juventud Que nos Carapense Que nos Ilumbraba Hoy Seguimos Con ese Canto Comprometido Afinemos Nuestras Gargantas En pleno Porque Nuestro canto Sigue siendo Ahora Jesús Eduardo Luis Traigo Comprometido Nuestro canto Comprometido Comprometido De amor En el canto De esperanza Y un grito De libertad Es el murmuro Que corre A través De los caminos Entre el polvo Del arado Y entre Las hojas Del libro El canto De la verdura De la verdad Y un grito Que contiene Que todo De la verdad Se levanta Como el río Cuando mueve Es la idea Batida entre montes Y se enero Pero con raíces Fuentes Tan fuerte Como el acero Libertad 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 Yo soy Comprometido Y con barro De hierro Mis armas Son las ideas Mi razón Es la verdad Mi parte Es el universo Mi verdad La libertad Traigo un besaje De viento Traigo un mensaje De amor Traigo un gato De esperanza Y un grito De libertad 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 Muy buenas tardes, muchas gracias Bienvenidos, bienvenidas A esta su casa La Casona Aquiles de Azoa Antigua casa presidencial Es para el grupo Ahora es Ahora Un gran honor Presentarnos hoy A compartir escenario Con ese extraordinario Grupo de compañeros Que nos acompañamos Valga la redundancia Hace 51 años Ellos están cumpliendo 51 Nosotros estamos cumpliendo 50 De ahí Nosotros somos menor que ellos Eso se ve también, ¿no? Difícil Y ellos son nada más y nada menos Premio Nacional de Cultura Los hermanos de los Guaraguados Vamos a dar un fuerte aplauso Premio Nacional de Cultura Que es un premio nuevo Que se llama ahora Premio de las Glorias Venezolanas ¿Ah? Artistas Glorias Artísticas de Venezuela Sé que se llama el premio El premio que crearon en la Asamblea Nacional El compañero Carlos Sierra Uno de los impulsores de ese De ese prestigioso premio nuevo Que se entregó este año Bueno, nosotros vinimos para acá a cantar Y como decía Elías En el preámbulo En nuestro preámbulo La canción Es el mensaje Que ustedes nos entregan Y nosotros se los devolvemos En canción Esa es la canción necesaria Estamos nublados Pero no hay cosa más hermosa Que cantarle a la vida Cantarle Al que nos da vida Que es el sol Por eso dice así Nos acompañan con la clave Llego cantando el sol Esta mañana Llenando nuestra casa De alboroso Parece estar contento Con nosotros Porque le abrimos Todas las ventanas Llego cantando el sol Su melodía Fresca como la luz De la mañana Entre los campanarios Y las aviadas Para que se despierte Nuevo día No tenemos que afuera En la avenida No le hagamos al sol O la bandera Y el amor No tenemos que afuera Que la mañana suena Toda mi día Cuando se acorde el fuego Que no sube Cuando la soledad Diga su nombre Cuando se torne oscuro El horizonte Digámosle al sol Y a la faldumbre Cuando sea el amor Nuestro destino La tristeza Se cumpla su condena Y se guarda Ya no le da la pena Aquela alegre risa De los niños No tenemos que afuera No tenemos que afuera La tristeza No le hagamos al sol Una barrera De la paz Y ya no tenemos que afuera Que la mañana Que la mañana ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Aquí, aparte de todo, y con permiso del público presente, hay personas a las cuales quisiera saludar, como a Ramiro, a Elvis, que formó parte del grupo ahora, a Nancy, la esposa de Ramiro, Tania, bueno, hay tanta gente acá que poco a poco... Y ellos me lo permiten ir saludando, ¿ok? Está una gran amiga nuestra, seguidora del grupo ahora de los Guaraguayos y de la canción, yo quisiera que le damos un placer a esas amigas de nosotros y la queremos así, en realidad, que es nuestra querida María León, que está con los sofás. ¡Hola María! ¡Qué ves guapa, amiga! Pero hay varios cantores y cantoras, por ahí está Domingo, que trajo... yo no sé si Daisy trajo a Domingo o Domingo trajo a Daisy. ¿Qué fue primero, Daisy o Domingo? Sábado. Por ahí está Nicolásito, están otros compañeros, compañeras, cantores, cantoras. Nosotros vamos a continuar, o a seguir continuando, como dice... Continuar siguiendo. Claro, no, no. Hay que cantar algo del Padre Cantor. Porque si no cantamos algo del Padre Cantor, es así como que hicimos un acto y te pasó con el Padre Cantor. Es lo que estamos tocando otra cosa. Pero, el Padre Cantor, elías, háble usted sobre este tema que jamás se evita. ¿Puede? Es tan amable. ¡Di algo, Elías, por favor! Buenas tardes. Ya dije. Bien, fíjense. Cuando nosotros hablamos del Padre Cantor, estamos hablando de alguien que definió primero lo que era un cantor. Decía que el cantor era aquel que tenía un compromiso con el arte y con el pueblo. La canción no era inocente ni inédita. Servía para idiotizar o servía para promover la conciencia. Nosotros asumimos lo de la promoción de la conciencia. Hoy vemos como los norteamericanos están en franca caída, aunque siguen todavía enturbiando todo el Medio Oriente. que siguen enturbiando todos los países del mundo, tratando de mantener su hegemolino. Pero eso ya tiene una vía. Ya tiene marcado su vino. Nosotros teníamos una canción, porque ella decía que ellos eran nuestros hijos. Que ellos nos representaban a nosotros, que nosotros éramos el patio trasero. Alí dijo una vez, ni somos patio, ni somos trasero ni nada. Y por eso le escribió esto que dice Asi. 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 Dijo, tío, don Samuel, ¿por qué malo de empatro es que no es? Y cuando era la mesa del pueblo, ¿cuál tal pan? Me acuerdo con mi historia, claro está, que él se lleva gorilas al poder. Usted es inteligente, don Samuel, hasta la bomba nunca inventó. Pero es mi divin lucho en el amor, como cada amor que me da placer, sobre el hombre que el censo lanzó. Y le gusta la guerra a don Samuel, con puertas sobranjadas y soldados no le faltan. Además son varias que don Samuel, a puertas de lavado, de novia y marihuana. Don Samuel, que se nota, de trenza, a cansa, un tirado, medio barro con aroma mierda. Este lo arregla todo don Samuel, capitán de nata se escapa, del diseñado, medio barro con aroma mierda. Ni una bella allá, ni la libertad, sobre todo la libertad, matar claritos perros en la trama. Usted se nota, de trenza, un tirado, medio barro con aroma mierda. Que es un caserveroso de fiesta, de la primera ley hasta la seta. Se mete de arriba para la fiesta, al mentir de acuerdo, el hombre de Dios. Muchas gracias. Vamos a cambiar los... Profesor, ¿podés mutear la guitarra, si está en la mano? Vamos a cambiarlo para el 4. Bien, antes de continuar yo quisiera que darles las gracias de verdad a el equipo que viene trabajando para que este concierto de hoy y los que se seguirán realizando en estos espacios se dejó de la calidad, la prestancia que el lugar y quienes nos presentamos y quienes vienen a escucharnos y a presenciar estos conciertos disfruten de una manera bien cálida y de calidad. Es el equipo de nuestro querido ministro Ernesto Villegas, su viceministra Karen, la compañera responsable de esta casa que es Mercedes Salazar, la querida Meche, de Joana Jiménez y de todo ese equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que hacen posible que estos espacios o en estos espacios estemos haciendo este tipo de eventos. Estoy seguro que continuarán y ustedes seguirán apoyando cada día. Hay un tema que en los años 70 hizo el grupo ahora, hizo un compañero fundador del grupo, Germán Vallenilla, el autor de casi todos los temas del grupo. no vino porque está muy viejo, está por allá en Irgua. Y este tema no se toca desde los años 80, ahora el día no vamos a ir. Y nosotros decidimos traerlo porque cosas están pasando en el país con algunos personajes que de una u otra manera, pero para decirlo por la calle del medio, han venido traicionando todo un proceso revolucionario que a nosotros nos costó vida, sangre, sudor, lágrimas, y que después que, por decirlo así, bien coloquial coronamos con nuestro comandante supremo Gochávez. Entonces, últimamente han aparecido cualquier cantidad de personajes nefastos que están jugando a que la revolución, todo este sueño y toda la grandeza que hemos logrado como patria, se desaparezca para que la vuelva agarrada por estos enemigos. Y se disfrazan, y se nos meten, y se nos jodean, dentro de las filas revolucionarias, y se hacen pasar por revolucionarias. Por eso, tuvimos que traernos este tema de los años 70, y salvando la distancia, dice, así. Te voy a mostrar un hombre que tropiezas por doquier, ponle atención a mi campo y no seas como él, Pongle atención a mi campo y no seas como él. Intelectual entre amigos, amigos intelectuales, hombre ha sido el prominente de las columnas sociales, y en tu casa y con tus hijos, no eres más que otro burgués. Intelectual entre amigos, de gran conciencia social, y utilizas tu intelecto, y vives sin trabajar. y vives sin trabajar. Ay, mi hijo, me lo te has pillado, me lo te has pillado. Y era el hablador de mí, de mago, eres pasionario, te pide al orador, te practica reaccionario, con cargo en un ministerio, con cargo en un ministerio, funcionador del sistema, todos te reconocemos, te tengo cuidado, lo que me lo ha hecho. Y yo, mi hijo, me lo he hecho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias Por aquí paso lo corresponde cerrar con este tema que vamos a hacer este es un tema más nuevo del grupo es una gaita nosotros la convertimos en un golpe falconiano de otro revolucionario fundador del grupo Madera de nuestro barrio San Agustín de nuestra parroquia saludo a mi compadre y mi hermano Noel Márquez premio nacional de cultura que está con nosotros aquí el día de hoy de Ricardo Quintero el que compuso compañero el que compuso canción con todos hizo este tema en gaita cuando existía un grupo que se llamaba los gaitétricos antes del grupo Madera que cantaba puras gaitas revolucionarias y cuando hicieron el disco no le dejaron grabar ninguna revolucionaria y tuvieron que grabar otra cosa pero su repertorio era revolucionario porque era un grupo de izquierda que se llama se llama latinoamericano y es un llamado a los pueblos latinoamericanos a que entiendan Venezuela se convirtió en el bastión de la revolución latinoamericana y que los gringos entiendan que ni estamos solos que estamos llenos de amor pero ni somos pendejos ni estamos desarmados que si tenemos que entregar la vida por la patria pues la entregaremos y dice así si nos acompaña con las palmas vamos a luchar unidos vamos a romper cadenas para liberar de pena a los pueblos oprimidos vamos a luchar unidos vamos a romper cadenas para liberar de pena a los pueblos oprimidos vamos a tiro americano a libertad vamos a hacer la revolución con el gente usulero que nos irá y explotador y hacerte respetar lo que en el pueblo es primero vamos a romper cadenas despierta la clase obrera el indio y el campesino despierta la clase obrera con una sola batiera despierta la clase obrera el indio y el campesino despierta la clase obrera despierta la clase obrera y con una sola bandera vamos latinoamericano al despertar vamos a hacer la revolución con el gente usulero que nos irá y explotador y hacerte respetar lo que en el pueblo es primero con el fusil en la mano con el fusil en la mano contra el vil imperialista a luchar por la conquista a luchar por la conquista desde el libre y soberano vámonos latinoamericano a despertar vámonos latinoamericano a despertar vamos a hacer la revolución vamos a hacer la revolución con talla que usurero generosidad y explotador y hacerte respetar lo que en el pueblo es primero lo que en el pueblo es primero lo que en el pueblo es primero vámonos vámonos ok nosotros con todo el permiso de ustedes con el permiso del día nosotros en San Agustín los que estamos en San Agustín ya sabíamos cuatro contra uno decidimos hace unos tres años atrás que cada vez que nos presentáramos culminaba nuestra presentación con nuestro segundo himno nacional y que el público cantara con nosotros las gloriosas notas de la alma llanera vale se puede vamos a cantar la alma llanera pueden o no pueden y así le dejamos el camino preparado y el escenario listo para nuestros compañeros de los guanaguados papá papá vamos vamos a ver 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 Arruyó la viva guerra de la brisa en palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa El cristal, el cristal Amo, lloro, canto, sueño, hasta ver en el pasillo Hasta ver en el pasillo Manacar a un gatín en el voto de la balón Yo la cereza libera, de la ropa brillador Soy el hermano de la tumba, de la venta y de la ropa Y el sol ¡Viva la patria! Bueno, si ustedes nos dan permiso Y de los organizadores y los guaraguanos Permiso, nosotros no hay problema, la hacemos ¿Quieren otra? Ok ¡Saca su grupo! ¡Saca su grupo! ¿Vos qué van a ir? Para empezar ¡Riำ la patria! ¿Que la pidieron o no lo vamos a hacer? Pero vamos a cantar una del Padre Cantor y cantamos todo ¿Irgayle? ¿Vayne? Un legado victorioso, un legado de amor, de constancia y de perdedoridad en esta tierra. Con mucha luz, sin candilabra. Abre brecha, compañero, que te asombra viento de agua, y que hay que espantar el perro, antes que se eche la piada. Abre brecha, compañero, que te asombra viento de agua, y que hay que espantar el perro, antes que se eche la piada. El pueblo que es refranero, canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas se ve guindando en su pecho. Y de capilar el vino, es decir, la puntería, y aunque digan groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga el recho, pero es la pura verdad, que no hay peor, mala palabra, que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que te asombra viento de agua, y que hay que espantar el perro, antes que se eche la piada. Abre brecha, compañero, que te asombra viento de agua, y que hay que espantar el perro, antes que se eche la piada. El pueblo que es refranero, canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas se ve guindando en su pecho. Y de capilar el vino, es decir, la puntería, y aunque digan groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga el recho, pero es la pura verdad, que no hay peor, mala palabra, que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que te asombra viento de agua, y que hay que espantar el perro, antes que se eche la piada. Abre brecha, compañero, que te asombra viento de agua, y que hay que espantar el perro, antes que se eche la piada. Abre brecha, compañero, que te asombra viento de agua, y que hay que espantar el perro. Abre brecha, compañero, que te asombra viento de agua, y que hay que espantar el perro. Ahora sí, con esta nos despedimos y nos damos en la gran compañía de nuestro hermano querido, otro gran cantor venezolano, que hoy, lo del tercero, la segunda aquí, en otras facetas de su vida, como animador, como presentador, el señor Gerardo Valentín. Muchas gracias y buenas tardes, hasta luego. Ahora es, ahora. Bueno, ese fuerte aplauso para nuestros maestros. Quisiera uno, quisiera uno llegar, quedamos con ganas, ¿verdad?, de Grupo Ahora es Ahora. Quisiera uno tener esa edad y ese recorrido musical. Además, se dice fácil, pero muy pocas agrupaciones llegan a estar 50 años juntos, unidos en el canto, unidos en el mensaje. Y yo creo que lo que mantiene junto al Grupo Guaraguado y ahora es ahora, es su pueblo. Es, digamos, la perseverancia de los que estamos aquí, que seguimos juntos sobre la misma idea de una humanidad distinta, de un mundo diferente. Eso es lo que nos trae esta tarde, que hemos disfrutado de estos talentos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, entonces, vamos a darle la bienvenida. Bueno, con un fuerte aplauso. A Eduardo Martínez, Jesús Cordero y Jesús Guerra. Y José Guerra. Nada más y nada menos. ¡Los Guaraguáos! ¡Los Guaraguáos! No me obliguen que cante que no puedo, no me obliguen que cante que no puedo. Me duele el alma, me duele el corazón. Se me acabó. Se me acabó la voz y el resueño, el canto me priva, la respiración. No me obliguen que cante que no puedo. No me obliguen que cante que no puedo. ... Padre, si usted la bendición me niega. Madre, si usted la bendición me niega. Yo pronto, pronto me marcharé de usted Yo voy al cielo y pongo mis quejas Y al Dios los pechos donde me críes Padre Dios que la bendición me niega No está brava conmigo anda a mi casa No está brava conmigo anda a mi casa Yo no te puedo olvidar amor querido Si mi familia se muestra mala cara Yo voy a tu casa conversa contigo No está brava conmigo anda a mi casa Virgen del Valle, reina de oriente Virgen del Valle, reina de oriente Alza tu frente no te avergüenza en tu honor En la pelea de la victoria Fue proclamado por ir libertador Virgen del Valle, reina de oriente Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias por estar con nosotros aquí en esta tarde Mariosa Gracias a todos los amigos Todas las amigas Un verdadero honor Estar cantándole Este público tan maravilloso Queremos pasar una tarde Sin la pena La noche se asombró en la ventana No pude borrar La luna le cantaba con amor No hay para mí No hay para mí Una fortuna Para mí De verte luna Desde mi balcón Desde mi balcón Quisiera Ser el cielo Ser la brisa Con tu cara de cristal De mañana Y darte mi corazón Como envidio al claro sol De la mañana que te adormece, con su resplandor, payaso de la noche, payaso, enamorado de la luna. La colmace de ilusiones y canciones, dueños y fantasías, pero un día tú te marchas, para no volver. De noche, se asocaba y me había ganado, y a la luna le cantaba con amor. No hay para mí más fortuna, para mí quererte luna, desde mi barco, desde mi barco. Quisiera en el cielo ser la vista más, la vista de quitar, y bañadas continuamente en mi corazón. De la mañana que te adormece, con su resplandor, payaso de la noche, payaso, enamorado de la luna. La colmace de ilusiones y canciones, sueños y fantasías, pero un día tú te marchas, para no volver. La colmace de ilusiones y canciones, sueños y fantasías, pero un día tú te marchas, para no volver. La colmace de ilusiones y canciones, sueños y canciones, sueños y canciones, sueños y canciones, sueños y canciones. Gracias. 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 Bueno, queremos saludar a todos los cantores que están aquí con nosotros, que nos han acompañado durante todo este tiempo, y queremos dedicarles este premio que nos dieron a todos ellos, porque todos ellos estuvieron siempre presentes, todas las cosas que hicimos nosotros durante todos estos años en este villo país. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, muchas gracias hermano por haber venido. Muchas gracias a toda nuestra gente que está aquí. Gracias. Salud. Ok. Gracias. Salud. Ok. Gracias. Salud. de felicidad pero yo te ofrezco mi amistad pero yo te ofrezco mi amistad y ese es el oro caminante guía de la multitud dale al hombre en el mundo quiero que les hagas comprender que existe el mundo mejor que se logra con amor y seré paz para la humanidad la paz es felicidad cuando yo te ofrezco mi amistad cuando yo te ofrezco mi amistad me amistad mirale por favor si me amistad me amastas corriendo me amistad mi amor mejor que se logra todo el amor y ser paz, paz para la humanidad, la paz es felicidad. Hermano, yo te ofrezco mi amistad, hermano, yo te ofrezco mi amistad, hermano, yo te ofrezco mi amistad. Bueno, queremos saludar y agradecer la presencia de los agregados culturales de la República de Cuba, de Haití y de Rusia. Así que de verdad, gracias por su asistencia, gracias a acompañarnos en este hermoso momento de canto. Ok, seguimos. Canta, canta cantor, el pueblo tiene un dolor, canta si va a cazar el pueblo, quiero que diga, que elica una sola huella, aquel que busca un camino, así habrá un solo destino. No, ser traidor y al tiempo, amigo, no tiene paso seguro. ¿Qué culpa tiene la trampa, si al ratón ponen apuro, el camino hacia mi pueblo, no es fácil pero es seguro. Canta, canta cantor, el pueblo tiene un dolor, cantor si bajas al pueblo, quiero que digas, solo echan penas afuera, los que tienen pena adentro, hoy todo el pueblo es lamento. Miseria sobre mi seguida, hacen que un hombre en el grito, yo vi partir el silencio, dejando un hombre en el piso, cuando las casas del barrio, se iban llenando de gritos, canta, canta cantor, color, que el pueblo tiene un dolor, cantor si va a cazar, mi yo vivo, quiero que digas, el calor que siente el hombre, no es porque el sol hoy lo habrá ser, es la conciencia que la nace. Cuando la llama se encienda, llegará hasta el mismo cielo Y los derrabos de paja deben quitarse del fuego Por haber muchos pisados, habrá muchos pies quemados Canta, canta canto, tu pueblo tiene un dolor Canta canto Ejercitos que van solamente a los países a sembrar de muerte y miseria nuestro pueblo Hemos denominado esto, sembradores de tumbas Canta, 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 canta Entrenan sus muchachos para ir a otras tierras A invadir a otros pueblos para hacerles la guerra Y a sembrar sus miserias en otros territorios Y a desexactar infiernos, todo y sus demonios Y no son más que un muchacho de desalmados Que se ríen cuando violan derechos humanos Bandoleros que agreden a pueblos indefensos Y se creen poderosos solamente por eso Se han autoproclamado jueces de este planeta Que imparten su justicia, bomba y mecañezas Sembradores de tumbas Que comparnan alianzas Socios en el botín Y para las batallas Hay países muriendo de sed y de hambre Sistemas de este clan que los ecosistales Y nos abandonaron con la muerte en el rostro Ante la indiferencia de todos nosotros Porque no son más que un puñado de desalmados Que la vean cuando violan derechos humanos Bandoleros que agreden a pueblos indefensos Y se creen poderosos solamente por eso Se asombran del terror como un hecho posible Y han manchichado la historia de momentos terribles Hipócritas farsantes de una doble moral Y se creen poderosos Y se creen por encima del río y del mal Y no son más que un puñado de desalmados Que se ríen cuando violan derechos humanos Bandoleros que agreden a pueblos indefensos Y se creen poderosos solamente por eso Y el papel sensible y fina Sopla el viento y lo lastima, es mi viejo, es mi viejo, caminando ves el suelo, huele a tierra, siento miedo, es mi viejo, es mi viejo. Pasa suave que es silencio, va bromeando con el tiempo, es mi viejo, esta rugosa montaña, va deshaciendo los años, por momentos, me pongo a mirar al viejo, desde mi rinco. Es la llama, que pronto se apagará, y en su destello, se irá mi viejo. Cuatro pasos y un respiro, pulso fuerte como el hilo, es mi viejo, es mi viejo. Pasa suave que es silencio, va bromeando con el tiempo, es mi viejo. Esta rugosa montaña, va deshaciendo los años, por momentos, me pongo a mirar al viejo, desde mi rinco. Es la llama, que pronto se apagará, y en su destello, se irá mi viejo. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Bueno, para la gente, primero, para nosotros es asombroso, por decir menos, estar aquí compartiendo este momento con todos ustedes. Después, después de más de 50 años, los que son contemporáneos, saben lo difícil que fueron aquellos años cuando comenzamos. Está aquí nuestra camarada Sol Musé, José Yalí, nuestro queridísimo hermano. Con usted, siempre hemos dicho, donde quiera que estén los Guaraguao, está Alí, y es un homenaje, nuestro canto, a ese primer hermano de la canción. En aquellos momentos, fue muy difícil cantar. Y uno salía a un evento y decía, bueno, si vuelvo es chéverísimo, como decíamos allá. Pero estaba ahí. Nadie sabía si regresaba. Pero era una misión, había que hacer el canto, había que llevarlo a todas partes. Había que despertara un pueblo que estaba sumido en la miseria, mientras pisaba una tierra rica, que tenía más de 100 años exportando petróleo, hierro, diamantes, oro, y el pueblo se sumía en la miseria. La canción Casa de Cartón, una de las canciones, yo siempre he dicho, más crispantes que hizo Alí, y la hizo para ese hombre que estaba circundando los cerros de Caracas. Porque ahí lo condenó la burguesía nacional, para tenerlos cerca, para que trabajaran sus empresas. Pero esa canción que Alí hizo, le decía la realidad, había escuelas de perros, y perros que vivían mejor que los trabajadores de los dueños de las empresas. Por eso Alí, para esta canción, y esta canción siempre nos ha seguido, y siempre hemos dicho, donde quiera que esté Alí, a donde quiera que esté la canción nuestra, está Alí. Pero quería decir también, para terminar, para las personas que no son contemporáneas, que son más jóvenes, los que estamos aquí ahorita, somos los mismos. Que en aquella época comenzamos a hacer esta canción, cuando era bien difícil, y jamás pensamos que alguna vez íbamos a estar diciendo, tenemos más de 50 años cantando. Porque aunque nosotros, ustedes ven ahorita, a tres, los guarabaos somos cuatro, y está Luis Suárez. Y siempre digo, Luis, haz lo tuyo, siga haciendo lo tuyo. Y esta canción, ustedes sabrán a quién dedicársela. Pero dice así. Traidores, que atan de rodillas por dinero, veinte patria, miles traicioneros, vacayos, castreros, de gran invasor. Traidores, porque al pueblo se engañaron, lo juzgaron y discriminaron, y lo asesinaron en calles prohibiciones. Y los ojos, porque en el amonto de su alma, la voz al cañar con sus pais, pisando la edad de los calles, traducidos. Y los ojos, siguen con esas maliches con fejos, y perdidos en olor, Traidores, no podrán entusiarle la historia Esta patria tan llena de gloria Sagrada memoria del liberador Traidores, con el llanto y las ganas pelarán Pero ustedes jamás volverán A pisar al fuego jamás volverán Y los hombres, hoy anhelan con toda su alma Una botella de amor, un alma pisándole el ángel Y el Señor quiso, sin vergüenza, malintios confesos Han perdido el honor, como te prometen por Besor la dignidad Colorín, Colorá Cuanto y las jodiendas se les ha acabado Colorín, Colorín, Colorá Lo volverán al pueblo, se los ha jurado Colorín, Colorá El pueblo que primero ya se ha liberado Colorín, Colorín, Colorá Ya te conoce el pueblo, cajaos al lado Colorín, Colorá Ahora viven llorando y pidiendo Colorín, Colorín, Colorá Pero el pueblo anda recho y revolucionado No hay cacao Colorín, Colorá Y menos palos que saltaron para el otro lado Avisado Colorín, Colorín, Colorá La historia en las jodiendas se les ha acabado Colorín, Colorín, Colorá Ajá Esa canción Para esos gobiernos flojitos que hay por ahí Pero de todo para la gente A quien se le encarga Una misión de atender al pueblo Y lo que hacen Robar a la nación Y en estos momentos Cuando estamos tratando Cuando estamos tratando De atacar fuertemente ese flagelo Que se llama la corrupción Como es Esta canción le viene al dedo a muchísimo Y seguimos Nació bajo un aguacero Una noche de tormenta Y la gente que comenta Dile que tal vez por eso Cuando la noche era oscura Y arreciada temporal Se va a empezar a escudar Y se veía Y corriendo en la sabana Lo veía Siento apenas un muchacho Tuvo su primer problema Y acabó con el dilema Que surgió por su jornal Le dio palo al cantoral Le metió salvo a la hacienda Y Sebastián Y Sebastián Esa noche se perdió Dicen que vivía en el monte Esa región Asaltaba a la hacienda Asaltaba a las haciendas Y a los viajeros de noche Mas si era un peor Entonces le daba Lo que tenía Y si a tu hombre quedaba Si gustaba con la peorá Sebastián Y a la hacienda Una noche aparecía Por el patio Con dinero Y con comida Siempre estuvo algún amigo Que le dejaba en el pino Que le dejaba en el pino Aviso que en el camino Lo espera A una emboscada Y a una asistida presentada Y armaba una confusión Porque jugarse el peñeco Le atraía Y siguiéndole en el monte Le amanecía Cuando el amo se cobraba Castigando a los leones La furia que quita y pone Le volvía huracán Arrasado el capital Y también la casa grande Grita y bajó por otro Te la tiramos Te volvía para golpes de gobar Una noche de aguacero Que calabas a los huesos Se presentó un hombre recio Diciendo que en la cañada Sebastián agonizaba Venido en un costillar Que un vendido mal comprado Le presionó Y esa noche la peonada Le lloró Y al aguacero arreció Y allí el amo se rió Y allí el hombre se movió Dicen que se levantó A la música De Sebastián Esta canción Vamos a Convertir a continuación Es de nuestro hermanito Este que está aquí Luis Suárez Y se llama Canción para Bolívar ¿Quién sabe si alguna vez Se te ven sobre otra estrella? Papagallos de luz Iluminan los demás Sobre las blancas mojadas Brillando tu esencia Con tu caballo guerrero Con tu caballo guerrero Galopando Suena de mí Espada libertad de mí Espada libertad de mí Y a tu grito De batalla Renacer para siempre Renacer para siempre Navegar para siempre En la gota del rocío Por todos nosotros Por todos los hijos Eres más que luz Más que un bello Pensamiento Eres mano De mi camisa Por libertad Pues llevo en mí Tu nombre Pues llevo en mí Tu ejemplo Y no dejo Camino en tu agencia Ni en mi caminar Más que un bello Más que un bello De este canto Está tu alma bella Más que un bello Tengo a los pueblos La fuerza Para abrir las fuerzas Hacia mañana de todos, hacia nuevas metas Hacia la chispa que brota y me lleva cerca de ti y a tu grito en la calle Hacia la chispa que brota y me lleva cerca de ti y a tu grito en la calle Tú eres más que luz, más que un bello pensamiento Eres mano que empuja a mis amigas por libertad Tú es ciego en mí tu nombre Tú es ciego en mí tu ejemplo Y no tengo que verte en mis sueños ni en mi caminar No tengo que verte en mis sueños ni en mi caminar No tengo que verte en mis sueños ni en mi caminar No tengo que verte en mis sueños ni en mi caminar No tengo que verte en mis sueños ni en mi caminar Baila 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 B ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, la penitencia Caramba y samba la cosa Que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa Que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa Que viva toda la ciencia ¡Gracias a los estudiantes! 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 Volteando el corazón de Honduras Los enamorados de la vida Que confiamos que hay luz en la oscuridad Pedimos que no se nos vaya a olvidar Lo que está en la memoria y recordar A la madre abrazada a su chiquillo Mientras era arrasada con todo el chorrito Y a la razón mapuche tan ancestral Y al pueblo saharaui inmortal Desde el cruz mundial por la existencia Pedimos parar, parar, parar Su inconsciencia tiene que parar Que los niños los miran y los pueblos lo olvidan O paran, o van a parar Parar, parar, parar Tu barbarie tiene que parar Que los hermosos y los humanos lo tienen en sus manos Y solo hay tiempo para parar No queda tiempo, no queda tiempo Esa canción dedicada muy especialmente A todos los enamorados de la vida Porque todos somos Camaradas ¿Sí o no? ¡Somos, somos, somos, camaradas! Yo te digo, camaradas Por encima de la idea Por encima de la idea Y aferrado a la querencia Que sentimos por la tierra Prometo que nuestras manos Prometo que nuestras manos Sean buenas para la siembra Y al mente y a la cernura Y a los derechos del hombre Pido que nadie se asombre Si le digo, camaradas Cuando lo encuentre llorando Es radiante la injusticia Cuando lo escuche cantando Al amor y a la alegría Cuando lo encuentre llorando Cuando lo encuentre llorando Y combate por la vida Hay que armarse con la luz Para vencer los juradas Así lo enseñó Jesús Nuestro primer camarada Dice un niño jugando Como un camión de madera Dice alegre, camarada Seguro que está nombrando Seguro que está nombrando Al constructor de púguetes Que no que hace armas De guerra Nos llamo la vida misma Dulce y buena tu camarada Y al tener los cuatro metros De mi tierra liberada Pido que mis camaradas Me despidan con canciones Me despidan con canciones Flores rojas Y puño en alto Y me prometan Seguir luchando Por la alborada Y también es camarada Por la alborada Y también es camarada Camarada es la llovizna Cayendo en la tierra seca Y la canción cuando vuela Hasta posarte en el alma Y camarada es el cielo Con su generoso azul Llenando todos los ojos Que pueblan el universo Y camarada del amor El beso Y también es el cielo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las Casas de Cardo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Y se pierde en su mundo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las Casas de Cardo Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios Que lo quise Y Por eso Las Casas de Cardo Que lo quise Y Las Casas de Cardo Que lo quise Hace años Muchos años Que Que Es un amor Que 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 Las Casas de Cardo Act does Long Que No La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No solamente se escucha la canción más fuerte, sino también más combativa. Igual que la lucha de los pueblos. Así que vamos a hacer que esta canción se escuche no solamente más fuerte, sino más hermosa y más combativa. La canción es recordado a Ali. Ahí va. Y dilo Jesús. A todos los cantores que están por allí. Yo sé que ustedes también tienen ganas de cantar. Vénganse pa' acá muchachos, pa' acá cae el coro, con una tropa cada uno. Vente, Marta. Los que quieran, bienvenidos serán. Bueno, miren. Así es. Sabemos que todos tienen ganas de cantarse pa' acá pa' que... Esto es canto colectivo. No hay cucuy, pero ese es canto. Bueno, ajá. Se formó el bochinche. Alegre como es la canción. Ahí va, pues. Ahí hacen las trofas que quieran. Si se vale repetir. Vénganse pa' acá, vénganse pa' acá. No seas miedoso. Yo estoy temblando. Ajá. Vámonos. Eduardo, date ahí, pues. Ajá, llegó Tomasito. ¡Vuelve el barajero! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡No basta rezar! ¡Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz! ¡No, no! ¡No basta rezar! ¡Hacen falta muchas cosas para no encontrar la paz! ¡Que vivan los guaragos! ¡Que vive el padre Cantor! todos estos cantores que vinieron muchachos muchas gracias por darnos un poquitico de su tiempo sabemos que están bien ocupados cantando, ensayando mira, como se dice para que se queden los guaraguas aquí bueno yo creo que yo creo que somos muy privilegiados de estar esta tarde aquí y yo estoy seguro que nos van a regalar otro tema bueno mira, esta yo quería con el permiso de todos ustedes pues aquí está María María tiene una mujer camarada, emprendedora, muchadora ella quiere hacer un café en Trujillo María un café en Bocono entonces nos invitó a nosotros a la inauguración de ese café se llama café de la paz y entonces nos dijo que le hiciéramos una canción mira María oye esta canción para ver que te parece tú eres lo que vas a decir si te gusta o no bueno recordando recordando de que esta canción no está bien ensayada todavía María yo voy a tirar un poco de flecha pero bueno queríamos queríamos cantarte lo que pasa es que esto fue ayer nada más que empezamos a a ver si era posible hacer esto bueno no se la sabe nadie ni siquiera nosotros se vale todo hasta cuando la metralla sigue espantando a la vida mientras no venden la guerra como única salida porque siempre es la verdad la que cae atiquilada mientras que no va a su mano la luz convierte en esa la justicia cada vez es la más arrinconada para que sea la barbarie quien se mantenga encumbrada un café yo no quiero sentarse a compartir un café ese solo hecho es un acto de paz por la paz un café a manera precisa compartir un café como los dos hermanos compartiendo en paz por la paz en Venezuela tenemos para el mundo un café de la paz para la paz y por la paz un bendito café de la paz y por la paz un bendito café de la paz para el mundo un café de la paz un café de la paz una cosa oye si no te gusta dilo ahorita para no seguir ensayando bueno miren la petición una de las una hemorragia de peticiones para esta canción contra el imperialismo yanqui yo tenía mi casa chica clavada entre mar y mar pero vino la tormenta y con ella piocaimán piocaimán venía la tormenta piocaimán venía la tormenta piocaimán 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 la parcela que ahí estaba piocaimán tíocaimán se la tragó piocaimán venía la colita piocaimán con una señorita piocaimán venía la colita piocaimán con una señorita piocaimán puso el caimán su bandera piocaimán y la mía me la quitó piocaimán yo le dije piocaimán piocaimán y eso no lo aguanto yo piocaimán venía la colita piocaimán con una señorita piocaimán venía la barroja piocaimán con una señorita piocaimán piocaimán hablaba inglés piocaimán y andaba por todo el mundo y a cada sitio que iba metía su colmillo inmundo piocaimán pelea la colita piocaimán con una señorita piocaimán pelea la colita piocaimán con una señorita piocaimán hoy con su cola cortada piocaimán anda loco el tío caimán piocaimán le dieron palos en Cuba en Angola le dieron palos en Nicaragua le dieron palos en Honduras en Bolivia le dieron palos en Brasil y le dan palo, palo, palo en Venezuela piocaimán y yo como soy moreno piocaimán a mí no me engañan a nadie piocaimán le daré palos en Caimán piocaimán a tu padre y a su madre piocaimán 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 con una señorita piocaimán piocaimán y lo que no me hearta piocaimán 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!